Nunca he pensado en ese gran oro ni en los tesoros que en mi tiempo gané Solo le di valor al sueño que desde niño quise tener Fui forjando toda una vida, una vida digna de beber jamás No importa cómo vinimos al mundo, todos somos los hijos del mar Miembros de los piratas Rooks hasta que se marcharon Quería cambiarnos del mar, un relegado Partí de nuevo con un barco grande al lado Nos quería parar hasta que mi sueño fuera lo grande Fui forjé una familia, una tan grande y gigante que hacía que nos mirasen con envidia Ya no estaban solos pues les damos protección Que supieran que su padre era yo Junto a Rogers y Leve ya se montaban batallas encarnizadas Unos tres días duraban y quedaban empatadas Era un muy buen camarada Lo mejor era sin nada cuando el saque nos domaba ¿Tú quieres a Oden? Todo tuyo Pero vivan una vida con orgullo Si el compis existe no quiero ni saberlo Lo único que me importa son ellos Cada isla conquistada bajo el nombre Barba Blanca Tenía de mi cuidado y atención Tengo cinco divisiones siguiendo al emperador del mar ¡Yo soy! ¡Yo soy! Que los sueños morirán jamás Si quieren guerra pues guerra tendrán El Moby Dick hace que retumbe el mar Hoy vine aquí con los míos y pienso despedirme yéndome con uno más ¡Ya! Te perdono por ponerme la espada en el pecho Todos cometemos errores alguna vez Mi familia siempre lucha con orgullo por los nuestros Si vamos a morir lo haremos de pie Que vendrán los almirantes de retarme que aunque ya tengo una edad muy difícil se lo pondré Él se ha muerto por su hermano Nunca os lo perdonaré Ven aquí a Kainu Al final de tu túnel no hay luz Con la cura cura que causó destrucción ¡Yo parto la isla en dos! El mundo entero ahora sabrá La verdad que nunca dijiste Nunca se rindan porque el One Piece existe Kid traidor, nadie te amará si no lo hice yo Tu voluntad es una mierda No eres el hombre que Roger espera Hijos míos, es un orgullo Poder veros hasta el último minuto Vive como un héroe y muere como una leyenda Muchachos sigan en la nueva era Fui volgando toda una vida Una vida digna de beberse a un mar Por mi familia sigo firme hasta el día de hoy Y el hombre más fuerte soy El One Piece existe Sigan fluyendo en las olas del mar Y así verán Que los sueños Morirán jamás Sigan fluyendo en las olas del mar Con un granogen de Dios ¡Sigan fluyendo en las olas del mar Más de todas las olas del mar ¡Sigan fluyendo en las olas del mar Gracias por ver el video